¡Hola hijos de la guayaba! El día de hoy nos tocan los guayabas saludos y nos encontramos en el mercado Adolfo López Mateos, donde estamos en la sección de frutería. A nosotros obviamente nos encantan las guayabas, pero ¿qué te parece si vamos con los saludos? ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¡Hola amigos! Les mando un guayabas saludos a todo Guerrero, a todo Morelos y a todos los de la Adolfo López Mateos. Desde el mercado Adolfo López Mateos, un guayasaludo para mis hijos y mi pecosa. Desde Materias Primas, Chelita. ¡Buen día! Mando un guayabasaludo a Houston, a mis hermanos y a mi cuñadita y mis sobrinos. ¿Houston? ¿Houston, Texas o Jutepec? Houston, Texas. Hola, yo quiero mandar un guayabasaludo a Cremería Guerrero, en el mercado Adolfo López Mateos. Filiberto, ¿a quién le vas a mandar guayabasaludos? Un guayabasaludo para mi chaparrita, Dani. ¿Yo? ¿Yo? ¿Yo soy tu chaparrita? Para mi chaparrita, Dani. Manuel Morales, ¿quieres mandar tus guayabasaludos, no? Sí, para todos los chalanes de Don Cándido, aquí en Adolfo López Mateos. No me avientes el micrófono, para todos los chalanes. Yo envío un saludo a guayasaludo. Guayabasaludo, algo así, pues. A mi... A guayabalandia, dice. ¡Otra vez! Envió un saludo a guayabasaludo, algo así, pues. No sé cómo se llama, la verdad. Se lo envío a mi mamá, que está trabajando ahorita. Y estos fueron los guayabasaludos desde el mercado Adolfo López Mateos, con toda la gente de la frutería. Muy buena onda, ¿eh? Los espero hasta la próxima. Soy La Peque y nos vemos.